¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasará? Ya no sabrán, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasará? Ya no sabrán Yo soy de Vandabón, allí nací y allí me crié Y por gracia me pusieron el negrito Bábalo Pero que yo soy de Vandabón, allí nací y allí me crié Y por gracia me pusieron el negrito Bábalo Yo le canto una guaracha muy buena, turma y un jumbón Porque yo soy antillano, un negrito con sabor Porque yo soy antillano, un negrito con sabor Métame la conga, suéñame el bongo Métame la conga, suéñame el bongo Aquí es Vandabón, aquí es Vandabón, aquí es Vandabón Pero que mira, cuando se acaba la fiesta Yo sí que no tengo penas Porque yo sigo de buche Y amanezco ahí en marchera Aquí es Vandabón, aquí es Vandabón Yo soy Vandabón, aquí es Vandabón Aquí es Vandabón, aquí es Vandabón Con la juventud que tengo, tengo poco de experiencia Y a los dueños del timbal, le doy con mucha conciencia Aquí es Vandabón, aquí es Vandabón La rumba ya empezó, ya empezó Aquí es Vandabón Si no es la trompeta, si no conformes Vamos Alemán, aquí es Vandabón Inicia así Ja, 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 ja Eh, eh, ahí vamos Yo le presento, yo le presento mi hermano Aquí es Vandabón Es el villano, Eddy Mar Suena, Eddy Con sabor, brother Ja, ja, ja Con sabor O sea, ja También le presento mi hermano Mi hermano C yes S ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Abalúa, ye, ye! ¡Fuero! ¡Fuero! ¡Abalúa, ye, ye! 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 ¡Ferro! ¡Ferro! ¡Gracias! 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 ¡Vaya Benita! ¡Dale cuero! ¡Vaya Benita! ¡Vaya Benita! ¡Vaya Benita! ¡Vaya Benita! Pero tú eres mentirosa Todo lo que tú andas comentando, mira Mentira, pura mentira Ay, la gente ya te conoce Mejor revete para la china, mamá Mentira, pura mentira Tú andas comentando Pura mentira, mentira Pura mentira Mentira, pura mentira Tú eres mentirosa Mentira, todo lo que tú andas comentando Pura mentira Es pura mentira Mentira, 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 mentira Pura mentira Pura mentira La gente no te cree pura Pura mentira Mejor revete para la china Mentira Ay, la gente ya te conoce Pura mentira Tú eres de la llave más colorado ¿Quién es el millón? ¿Quién es el millón? ¿Quién es el millón? Pura mentira ¿Quién es el millón? ¿Quién es el millón? ¡Suéltame a la snare! que ya te conocen, ¡Una mentira! Ay, tú veras, mira, mamá, ¡Mentira! Que sale esta gotita, ¡Una mentira! ¡Ey, tú la mentira! ¡Mentira! Oye, mamá, ya me corté en ese tumbao, ¡Mentira! Me lo digo que dime, que lo estás comentando, mamá, ¡Mentira! Me lo digo Ismael, me la cancha, tu balas comentando, mamá, ¡Mentira! Me lo digo a tu cobarde, que lo estás comentando, que lo estás comentando, ¡Mentira! 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 Ya te conocen, mamá, ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Oh! Y vengo zumbado No hay un corazón más noble que mi corazón Y sin embargo he tenido que vivir Como te lo estoy cantando Guapiendo, guapiendo He tenido que vivir Guapiendo, cuando por primera vez De pequeño salí al barrio Yo tuve que darle a Chucha Que ya me estaba guapiendo Y cuando a la escuela fui A la hora del recreo Tuve que darle a pescar Una lesión de boxeo Guapiendo, guapiendo He tenido que vivir Guapiendo Después la primera novia Donde te juegas la vida O te agarras con el guato O ese guato te la quita Y después la apuñalada Trae cieneras y medidas De tus mejores amigos Y de tu propia familia Guapiendo Guapiendo He tenido que vivir Guapiendo ¡Atrájala! Así es la vida Hay que vivir guapiendo Así es la vida Señores Hay que vivir Siempre guapiendo Así es la vida Hay que vivir guapiendo Dichoso aquel Que lo tiene todo Y no Tiene que guapiarlo Así es la vida Hay que vivir guapiendo En el trabajo Y en la oficina Buscando Siempre buscando Guapiendo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Guapando, siempre guapando, pero buscando, siempre buscando Buscando peso, buscando plata, sudando, siempre sudando Pero que guapo, 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 pero que guapo, guapo, guapeto Luchando, siempre, siempre sudando, sudando, siempre buscando Así es la vida señores, hay que vivir guapando Guapiendo, siempre, siempre buscando, hay que vivir guapando En el trabajo y en la oficina, hay que vivir guapando Hay por las calles, la factoría, hay que vivir guapando Hace tiempo que la gente no está bien Y yo como soy tan bueno, candela te vengo a dar Aquí traigo algo sabroso para que pueda gozar Con esta alegre guaracha, eso ritmo tropical Con esta alegre guaracha, eso ritmo tropical Y yo como soy tan bueno, candela te vengo a dar Hace tiempo que la gente no está bien Hace tiempo que la gente no está bien Y yo como soy tan bueno, candela te vengo a dar Aquí traigo algo sabroso para que pueda gozar Con esta alegre guaracha, eso ritmo tropical Con esta alegre guaracha, eso ritmo tropical Y yo como soy tan bueno, candela te vengo a dar Ay, como me piden candela, candela te vengo a dar Como me piden candela, candela te vengo a dar Hay que competir con salas, candela te vengo a dar Como me piden candela, candela le vengo a dar Como me piden candela, candela le vengo a dar Como me piden candela, candela te voy a dar Como me piden candela, candela le vengo a dar Como me piden candela, candela le vengo a dar Hay quien dice que el sabor es de la música antillana Pregúntale a Yagoso, pregúntatelo a Mariana Todo es salsa y alegría, cuando se escuche un tambor La música de su loco, todo lleno de sabor Baile el viejo y baile el joven para no quedarse corto El cojo con un vato, saco una mami vacina Como si fuera un artista de televisión Como si fuera un artista de televisión Para vacilar y olvidar las penas Ponte a gozar con mi salsa, que esta buena toca buena Y no se me siente nadie en el salón, que esto es salsa No se me siente la mami ni los caballeros Talco a salsa Tantalines, tantalines, tantalines Que rico, rico de salsa Y no se me siente nadie en el salón, que esto es salsa Báilala tú, báilala tú, báilala tú, báilala tú Así tal es la buena Epo que a gozar y olvidarte de tus buenas dos abuelas Y no se me siente nadie en el salón, que esto es salsa Que no se me siente nadie en el salón, que esto es salsa Salsa la bandirica y bebé, falsita de la buena Epo que a gozar y olvidarte de tus buenas dos abuelas Y no se me siente nadie en el salón, que esto es salsa Salsa lo que tengo yo es para ti, que es una buencita Saca a esta mami, contamina con mi salsa Buena y rica para cosas Y no se me siente nadie en el salón, que esto es salsa Que lo dije que era soco, mamá La rumba te está esperando La fiesta está comenzando El buraco está bailando Y tú sin poder bailar La gente se está excitando El vecino se está quejando Y tú sin poder gozar Déjate de estar hablando Ya tu lea está bailando Si tú sigues bochincheando A tu socio está cansando La rumba te está esperando La fiesta está comenzando El buraco está bailando El buraco está bailando Y tú sin poder bailar La gente se está excitando El vecino se está quejando Y tú sin poder gozar Juega a billar de mesa Pero mi rumba, perrito mulato Te está llamando La rumba te está esperando No seas entrometido, tío Y sigues caminando Déjate de estar hablando Póntate tu caballo Que te la güira Y que tú sigues colando La rumba te está esperando Mi rumba, mi rumbita Mi rumba, mi rumbita Juanita y Rolando Déjate de estar hablando Por el tren bochincheando Con el vecino La rumba te la están bailando La rumba te está esperando Y no sé qué va a pasar Yo vengo ahora, vengo atacando Déjate de estar hablando Déjate, déjate de estar bochincheando La rumba te está esperando Margarita, caserita No te cuentes a dormir Si no hay de mi rumba No te cuentes a esta noche Mira que esta noche Te la estoy encantando Mira como loco se elijo Doña que hoy en la veinte Camina canallo, camina canallo Camina canallo, camina canallo La rumba te está esperando Margarita, como vacila mi rico mango Déjate de estar hablando Hace tiempo que yo vengo con mi rumbita Y la estoy gozando La rumba te está esperando Desesperando, desesperando Desesperando, desesperando Desesperando, desesperando Déjate de estar hablando Déjate de estar pochinchando